chincheta estás on fire ¿Qué pasa? ¡res Tookes! Chincheta está gigante ¡Suscríbete!! Pero si te soy sincero no lo se para que Pero no es insistente mentor Como lo pide siempre tampoco A ver yo te voy a hacer chinche Te voy a hacer una zona de verdín vale Mira que te voy a hacer 69% de botania Me cago en hostia ¿Cuánto porcentaje? ¿Cuánto? El 69% Pues si oye pero porque te estas poniendo así chinche Escucha pues que piensa una hopperhawk Oye yo tenia Tenia una barrita de esas de construcción Ultra épica verdad es posible Si ¿Y donde la tengo? Si 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 Dime No Jamas me acordare de eso En mis cofres no esta Aquí No esta Aquí Tampoco No Ahí no esta En los de atras ya es imposible que este No es la ore kill Pues no se No se macho si es que lo pierdes todo Vale me voy a hacer otra Osea me puedo hacer otra sin problema pero Vale me voy a hacer otra Tengo que hacer un portal de la alfumancia Pues muy bien Gracias Es que no se Es que no se no se por que razón Desaparece mi cosa Porque me sale de los cojones He perdido eso Ah vale Y el otro La chincheta con su guerra Si Ahí ya lo suyo Básicamente Básicamente porque me sale de los huevos Tenemos Tenemos alguna esmeralda Como puedo conseguir una esmeralda Tenemos esmeraldas Frigo Abajo ahí Mira ven aquí Dame el favor Siempre hace lo mismo Te das cuenta chincheto Si Osea el tio tiene todo Es el gitanete del equipo Sabes Que si tenemos esmeraldas Mira frigo Aquí hay Tiene mil putas millones de esmeraldas No me digan mas 6 en este cof Que ya tengo Frigo Que ya había aquí Frigo 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 Dame la Dame la La regadera porfavor ¿Tenis un cubo? Si Lo va a cuerda antes de darme Venga la gana No te jode Hombre si quieres comer Si no lo si quieres comer No no Que no Joder Ese agua es tona Si toma 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 Porque otra mesa hay que hacer No ya esta Eso ya tengo yo Es un cubo Ikea Hazte lo tu mismo Que ya tengo yo Es un cubo Ikea Es un cubo Ikea A ver vea Vea tres putos lingotes de err De que err De yerr De yerr De yerr Uuuu Voy a comprar si esto crece Yo creo que si Mira he hecho He hecho un mercado Para comprar semillitas ¿Qué? Ay no pinches estos alberi No pinches wey Pero no se si pueden comprar Uuuu Uuuu Oye chicos Os dais cuenta Que no estamos reconstruyendo Una puta mierda de gemelias Bueno No 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 chinchito Es todo culpa tuya No es culpa de una amiga tuya Que se llama Mispel De apellido Otas ¿Sabes? Builder One Puedo comprar huevos de caballo Puedo comprar huevos de caballo Ostia Menos mal que tengo maquis Si puedo comprar caballos Si puedo comprar caballos Como? Perfecto Por doce esmeraldas Si tu vas a dar la mala vida Frigo vayas tu No No ese caballo A ver frigo A ver que los ven niños Frigo Que no ese caballo Tu puta ay Oc Tú Pues Tu Por Ram Como? En vista de que esto esta completamente desordenado tio No. No hay No hay No pueden haber mas antrochasNão desaparece sabes? Me llevo los diamantes Meca mal por el culo Eeee Eeee Eee Mis Diamantes Ya son suyos Ya estamosiendo Hew Mis Tienes un concepto de la propiedad, Nacho, bastante confuso. Necesito carbón en cantidades industriales, no. The next one. ¿Por qué no te haces un generador de carbón automático? No me sale del nabo. No, no, di la verdad. Pues porque me la sopla. Te lo pido a ti y ya está. Mira tú lo que es de carbón aquí. Es mal. La verdad es que es mejor. Yo estoy con él. Te digo, ¡Toracho, carbón! Y tú dices, ¡espera, qué tal! Es como la... ¡Mira, mira, aquí! ¡Dónde hay carbón! Como el verdín que te digo, ¡Toracho, verdín! Y tú... ¡O porne! ¡Eh! Y ya está. ¿Y te crees que has hecho la puta que hace el siglo? Y lo que has hecho ha sido dar pena, gilipollas. ¡Hostia! ¡Joder! ¡Perdona, que se me ha olvidado mutearme! ¡Ja, ja, ja! ¡No puede ser! ¡Uy, va! ¡Ay! ¡Que se me moja la Preston! ¿Y qué pasa? ¡Ja, ja, ja! Oye, ¿está parada la trampa? ¡Sí! Vale, voy a estirarla. Tienes que subir y darle a la espalanca. No me jodas, ¿en serio? ¡Vaya! ¡No pensé! ¡Eeeh, Chinche, ¿me puedes dejar ya la regadera antes de subir? ¿El qué? ¿La regadera antes de subir? ¡Te la tiro ahora, te la tiro ahora! ¡Y déjame la regadera! ¡Chinche me lo confirmó! ¡Tíramelo todo! ¡Ja, ja! ¡Sí, encima, sí, todo encima! ¡Mira! ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja! ¡No hambre! ¡Cómo andar! ¡Viva que tú pidas, hermano! ¡Está pegando lagasitos, güey! ¡Váyate, Nacho! ¡Esta trampa es súper eficiente, como tú! ¡Como llueve, ¿no? ¡Hay un eslab aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Como llueve, ¿no? ¡Frigo, frigo! ¡Frigo, frigo! ¡Frigo! ¡Frigo, frigo! ¡Frigo! ¡Frigo, frigo! ¡Frigo! 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 ¡Dame comida! ¡No, no, no! ¿Tienes comida? ¡Dame un eneman! ¡Raman! El episodio del sábado se llama eneman ¡Eneman! ¡Hay un eneman ahí! ¡Es que no sé qué iba a hacer, tío! ¡Tomar, que voy a dar comida! ¡Toma, chinchito, comete esto! ¡El eneman de Ramón! ¡Cumber, me como un nabo! ¡Venga, va! ¡Me ha alimentado medio nada más! ¡No, no, no, venga! ¡No, venga, no, venga! ¡Toma, toma! ¡Se ve que el nabo que me has proporcionado es muy pequeño! ¡Coño! Porque no es un naber, es un cucumber. ¿No es un naber? Es un pepino. ¡Conacho, haces el verdín o me tengo que cagar el hostia puta! ¡Estoy en ello, chinchito, tío! ¡No hay teru teru bozu en el botania! ¡Vaya, por Dios! ¡Me cago en la puta de oro! ¡Que no hay teru teru bozu! ¡Esperate un momento, chinchito, que voy a llamar a la creadora del botania! ¡Y se lo voy a decir! ¡Un segundo! ¡Luna de aire! ¡Chinchito! ¡Estoy llamando a la creadora del botania! Vale. ¡Uy, bo! Bueno, espérate. ¿Qué es así? ¿Qué es así? ¡Ja, ja, ja! ¿O te muteas ya? ¿O tenemos un problema? ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Hola? ¿Eres la creadora del botania? ¡Sí, soy yo! ¡Escúchame! ¡No hay teru teru bozu! ¡Puta! ¡Joder! ¡No hay chupco! ¡Ja, ja, ja! ¡No hay master nuevo! ¡Ya lo pongo, eh! ¡Adiós! ¡Ella! ¿Qué has pasado? ¡Chinchito! 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 ¡Eres un bestia! ¡Haremos la puta de una manera bastante... ¡Para la chinchito! ¡Digo, tono chinchito! ¡Chinchito! 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 ¡Arreglado! ¿Quiere este teru teru bozu? ¡Tú tienes teru teru bozu! ¡Sombre lo tienes que pedir yo, puta! pero no esta eso para que me das eso yo que se para ti porque te gustan las cosas estas quieres glowstone de colores chinche glowstone de colores si si justo lo que queria ahora mismo pues tomame muy bien mira cuidado con lo que deseas glowstone de colores es todo lo que queria solo se runa de aire todavia no se como conseguir el bedrock a verdinn ya venga se para que queria el verdinn para que lo quieres para hacer hierba y con la hierba hacer una runa de aire y hacer las copperhawkins me cago en este puta venga voy 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 no dale caña voy a cargar la espada pipiripi pipiripi papapapa un eneman aqui solo un eneman un eneman hostia pero si esta lloviendo esta torrando haciendose sus tepeses dejale que haga los tepeses la verdad la verdad es que notch tuvo mala hostia el unico bicho que no le gusta el agua es negro es que racismo eeeh he visto algun negro que haga natacion yo tampoco como que no yo si que lo he visto pero que no ganan medallas lo que dices es que he picolgado que si hombre que si que no que no que no la ganan todas si mira michael phelps mas negro que el hollín la ganan todas dice todas frigo por favor dame comida te he dado algo de comida te lo sustico te he dado patatas pues dame patatas a mi que me cuentas pero si te las he dado pues vale pues venga que te jodan que joder m h ton hecho te acuerdas como se hacía el aluminio en mea Hace cagar a los enemigos Hace que te cagas la pata abajo Tonacho, ¿te acuerdas o no? ¿De qué? Aluminium brass ¿Te acuerdas como se hacía? Tonacho, me vas a hacerte una puta vez Lo está haciendo, lo está haciendo Yo no le voy a hacerlo, Friquadrio Porque no lo estás mirando, pero yo sí lo estoy viendo haciéndolo ¿Te acuerdas de ese Aluminium brass? ¿Para qué lo quieres, Friquadrio? Para hacer un pot Es un Es que no lo pone, creo Ah, sí, con Aluminium y Copper ¿Tenemos? ¡Uy, Dios! ¿Qué ha sido eso? Bueno, tranquilo, no pasa nada Está todo correcto, todo bien Y yo que me alegro, venga Muy bien El Linium Man El Linium Man A ver Copper ¿Tienes la regadera por ahí? No tengo la regadera, se la dio frigo a Adri La tengo yo ¡Ah! Dame la que tengo casi casi el verdín Que yo no la tengo ¿El frigo, dónde está? Abajo Voy para allá No, no, todavía no, todavía no, espérate Luego dejo esto, ¿qué? Dame regadera Toma Tome usted Con Nacho todavía no me la hizo Dios, hijo de puta ¡Eh! Hay un molino allí ¿A molín? A molingos A molán Como buen francés Tienes que atragantarte cuando hables Vale Vale ¿Puede ser más desagradable? Yo creo que no Desagradable Se puede Lo que, los que son de verdad jodidos para hablar Tengo el pepino ¿Dónde está el cubo? El pepino Los árabes, tío Que te ponen Una H Una G Y una J Juntas Pa' que te ahogues ¿Qué haces? Nada Chincheto, ¿por qué has puesto el sulfuro aquí, tío? Joder Porque me aburro Porque necesito verdín Pues mira, ¿sabes qué pasa ahora? Por hacerme esto Dos capítulos sin verdín Puedes cruzar, gilipollas Una puta nube Más de aluminio que de cobre El verdín, tío, por favor ¡Ay, Chincheto! No me toques las pelotas Déjame que No sé qué es el puto verdín, coño Pero, ¿por qué cierras aquí? Que hay que salir, gilipollón Madre mía, tío Madre mía, tío No, no va a hacer verdín, no Tiene que iluminar toda la puta mierda Antes que ya ilumino yo Que pongas el puto verdín Chincheto ¿Qué hace? No, gilipollas ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Se quita la dole con el polvo de hueso Pero me he caído en el último vento ¿Qué ha pasado? ¿Te quieres esperar? ¡Me la rompas! Tranquilos Creo que este no es el cobre que necesito Este no son los androides que buscan No, creo que no Creo que no Ya está Ha sido complicado, ¿verdad? Pero sí Oye, pues, escúchame ¿Por qué no funciona? Escúchame, chincheto De nada, cabronazo Bueno, escucha Gracias Tú lo rompiste, tú lo arreglas Así es Sí, sí Vaya, no, lo rompió No, vino una amiga mía Arreglé lo que vosotros hiciste mal Nosotros lo hicimos mal Vino una amiga mía a romperlo Se llama Mispel ¿Otra vez? Aparece mucho Aparece mucho, tío De apellido Otas Esa es Vino aquí y dijo Anda, mira Verdein Voy a quitarlo Why not Creo que Lo que vosotros habéis hecho mal Es diferente La puta No tenéis ni idea, tío ¿Para qué quería yo esto? ¿Pero qué dices? ¿Para qué quería yo a esto, tío? Tengo que estar arreglando Vuestras cosas Tío, la redstone, colega Parece una puta mierda De redstone, tío ¿Cómo? Nada, nada Tranquilo, todo lo tuyo No, hombre Lo que acabas de decir Es lo suyo Creo que no puedo hacer El aluminio en veras Con lo que tenemos Creo que el copper Os voy a decir una cosa ¿Hay un copper o solo Me la chufla Así te lo digo ¿En serio? Madre mía, tío ¿De la chufla? ¿Eres un malote, no? Joder, pero ¿Eres un malote? Ah, pero está todo preparado Ya me cago en, hostia No me deis ni las gracias Pero si te las he dado ¿Qué? Que tengo de la puta flor, joder Pues claro, joder Que sacamos otro logro Pues eso Ah, otra misión Eh, una polinillo Pues tocame el pepinillo Oreflora Oreflora, en serio Se llama puta oreflora Pero si es que este aluminio No es este aluminio Lo refragment Magic, su puta madre Molten Molten He hecho una zona Para que crezcan bichos Me hace muy bien, Tarachín Estupendo Gracias por el intro Voy a completar quest Ya que vosotros no lo hacéis Hijo de puta Es que le metías un Es que diga Friigo, cuidado que te caga Madre mía, tío No, no, no No, no Está controlado Está controlado Ven cuidado, Frigo Que los carga el diablo Nunca mejor dicho Que los caga el diablo Madre mía, Taracho Has hecho aquí una cosa Super bonita, tío Dime Mira No Mira, mira un momento Por favor, mira No, no Este sí ¿Por qué pasas de mí? Mira, tío ¿Qué? Mira ¿Qué? Aquí abajo Estoy abajo ¿Dónde estás? Abajo Que estoy abajo ¿Qué? Mira ¿Qué tal? No me fío de ti Ese midecito que tienes Ese midecito que más ¿Qué os pasa? Toma Para que plantes tus cosas Vale, no lo necesitaba ahora Pero Pero gracias Que luego Vamos a dejarlo puesto Porque es que se puede volver muy loco ¿Cómo? ¿Qué has hecho? ¿Qué? ¿Veis? O sea, ya Solamente con escuchar Don Nacho Y loco Ya enloquece de verdad ¿Qué has hecho? ¿No has nada? ¿Cómo que nada? ¿Qué has hecho? ¿Dónde estás? Bien, no me he olvidado de poner más Ya está Mira, ya estoy Hola ¿Qué haces? ¿Qué has quitado? ¿Holi? ¿Qué has puesto? Ah, está todo bien Frigo, me das comida, por favor Ah, no Que tengo patatas Uuuu ¡Las tengo patatas cocinadas! Uuuu Yo no tengo comida Muy bien Y nadie te va a dar Gilipollas Ha sido muy bueno el del hombre Super Void Frame Como tu cerebro Sí Su cerebro es Super Void Frame Super Void Ah, mira Pues son palitos y... Putas Palitos y putas ¿Dónde se ha ido el aluminio Que he dejado yo aquí? Palitos y putas El retorno ¿Toracho? Otra quest ¿Qué ha pasado? Que no hago más que hacer quest ¿Qué he dejado aluminio aquí? ¿Dónde está? ¿Qué? ¿En la Inmeldery? ¿Qué? ¿What? Que me explota la cabeza ¿Qué? ¡Hoy va! ¿En la Inmeldery he dejado aluminio? ¿Dónde está? Yo que sé Ah, pues habrá aquí Estará aquí Si las hay... A nadie le importa tu aluminio Ni tu mierda Frigo Lo tengo automático Frigo Pues coño Pues avisame Pues coño Pues avisame Pues coño Veo a los mobs enormes Acabo de perder aluminio ¿Por tu culpa? ¿Por las putas rojas? No, por mi culpa no Si no sabes usarlo No es mi culpa No, pero no sabía que estaba automatizado Bien ¿Puedo cambiarlo? Tengo un melocotonero Juego con mi melocotonero Tengo tres tartas de manzana Y yo tengo tres piscinas Una tarta de calabaza Oh, mira Ha hecho tartas de calabaza No, me ha tocado una cuesta Oh, encima no las ha hecho Oh, encima son robadas Que hijo de puta Tampoco me extrañaba Que hijo de puta Vale, mira, tío ¿En serio? Si Que hay que hacer subir de leve la espada A ver si me da loot En serio Loot 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 Cuanto loot Tiene tu loot Loot Aquí está Que me ha dado Benhadin ¿Qué es eso, Nacho? Begeadin Begeidin Begeidin Cortar cabezas Que pues Tienen más probabilidad de quitar el cabezas Básicamente Por culo Voy a zurraros A ver si os corto la puta cabeza A mí déjame en paz Es un experimento botánico Tranquilo Un experimento botánico Uy, esas botas Que estás Eres la bruja del oeste Esta De un mago de Oz Hostia ¿Qué tal? Yuhuu Yuhuu O sea, soy Por favor, tío En serio Parad la puta lluvia En serio Pero parada tú Pero parala No puedo Parala, Paul No puedo Ha dicho no puedo Sí, tío Hala Hala, toma por saco Gracias, frío Vos sos un amigo Viste Viste Es como una planta flotante Muy bien Muy bien En serio No sé cómo se llama La menarquidia Menarquidia He desactivado Lo automático Un momento, ¿vale? Hostia Vale, hay que hacer El portal A partir de ahora ya En el Para el botania Hay que hacer A ver si la Mira qué bonito es Flower fan A ver cómo se hace esta OLE, ahí Ya tengo el pot Tengo el Una runa de aire Una runa de agua Pero para la runa de aire Necesito La pluma Chicos, me ha cerrado Una pluma Estamos claros Tengo plumas Venga Hala Dios Que tengo plumas Tengo plumas Venga Chao